¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos aquí en la casa. No queda otra. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Y aquí jugando con los niños. Sí. ¿Cuántos hijos tenés, Nelson? Tengo tres hijos. Amapola, Enzo, Leonel. Vení saludarle a Enzo. Enzo me obliga a preguntarte, ¿no? ¿Por qué? Este es Enzo. Vení, Leonel. Hola, ¿qué tal? Hola, Enzo. ¿Cómo te va? Espacio, espacio, espacio. Ahí está. Él es Leonel. Hola. Y ella es Amapola. Muy bien. Y ahí los vemos también en una foto familiar de fondo también. Sí. Bueno, bueno, bueno. Acá están. Están a full los chicos. Imaginate. ¿Todo bien, Fede? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy contento. Te agradecemos que nos des un rato de esta cuarentena para charlar, para recordar gratos momentos tuyos. Por la miseta arriba. ¿Cuándo guste? ¿Cuándo guste? ¿Cuándo guste? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Un poquito contanos. Obviamente Paraguay también está en cuarentena, ¿no? Está de la misma manera que aquí en Argentina. ¿Está en cuarentena? Sí, estamos. Ahí estamos esperando a ver si mejora un poquito la conexión de Nelson. de Asunción, que nos estaba comentando, que nos mostraba así. Ahí va, ahí va. Ahí está. Muy bien. Bueno, no. Aquí nosotros estamos cumpliendo a cabalidad plenamente, Fede, el tema de la cuarentena por el hecho de que el gobierno dispuso el aislamiento pleno. Entonces, la gran mayoría cumplió bastante bien. Evidentemente, liberó un poco en estos días y la gente salió en manada. Entonces, ahora otra vez, volvieron otra vez a la disposición anterior en donde va a ser mucho más estricto. Así es que yo creo que vamos a volver otra vez a la cuarentena plena a como era semanas atrás. Porque apenas se liberó y la gente ya empezó a salir con todo. Entonces, hay que tener un poco más de conciencia con eso porque no es joda esto. Esto se trata en la vida. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Exactamente. Sí, sí. El quedarte en casa no es solo un lema de moda, sino que es una recomendación para la salud de todos nosotros. Pero bueno, mientras te esperábamos, que te conectaras, que te sumaras, te preguntaba a los hinchas qué era lo primero que se les venía a la cabeza cuando hablaban de Pipino Cuevas. Y en particular, bueno, apareció. Exactamente. Ese ganó. También apareció el de Boca. entre los recuerdos. Y también alguno mencionó hasta incluso a tu mamá. Pero bueno, a vos, lo primero que se te viene también es el gol a Racing. Pasa que el gol a Racing marcó muchas cosas en mi vida. Marcó muchas cosas también a nivel de mis compañeros, de la institución, porque fue un gol muy gritado. De mucho protocolo, de Michelli en el arco, lo habían echado a comiso. Un montón de factores que realmente mi mamá se fue al mal quilombo previo antes al partido. Me gané la camioneta que Ramón Díaz sorteó después del campeonato. Entonces, muchas cosas que, la verdad, el partido de Racing, vos que me conocés, Fede, sabes bien que fue algo realmente maravilloso todo el post-partido de Racing. Vino los goles del Mundial, me pudieron transferir a China, un montón de cosas. Entonces, yo me tengo que quedar únicamente con ese recuerdo pleno de lo que fue el gol a Racing, que fue el puntapié inicial de una carrera realmente brillante, lo que me tocó vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aparte, digo, cómo se dio todo ese partido, ese momento. Vos entras sobre el final, Ramón te da la oportunidad, que muchas veces no la tenías. Y la jugada era que podía estar del otro lado, o sea, un tiro libre a favor de Racing. De Michelis en el arco, o sea, y ponía en juego la chance de que River fuese campeón si Racing hacía ese gol. Porque estaban en la pelea los dos. No, claro, claro. Ponerte a pensar que fue algo realmente... ...cinco fechas fuera del plantel de River. Entonces, ¿quién iba a pensar que un jugador que no estaba en los planes haya entrado a hacer lo que hizo? Realmente fue algo magnífico. Se te corta un poco, ¿no? Ahí te perdí un poquito yo. ¿Vos me escuchás bien? Ahí te escuché, ahí te escuché, ahí te escuché. Perfecto, perfecto. Y bueno, y después, también lo que nos pasa, a menos aquí, es que muchas veces, cada vez que aparece tu gol, también aparece el relato de Atilio Cotáfebre. Con ese acelo pipino, por Dios, que muchos hinchas que están participando ahí, también lo están escribiendo en su mensaje. Digo, ¿vos también lo tenés grabado ese relato? ¿Lo has escuchado? Sí, fue un relato que realmente, hace poco, es más, hicieron un chico creo que argentino que vive en Málaga, empezó a hacer otra vez la réplica de ese relato y realmente le salió perfecto. Empezó a recorrer en las redes también, sinceramente, algo fantástico, algo magnífico. Y bueno, quedó en la historia por el hecho de la forma de cómo lo relató Atilio, ¿no? Por el hecho de que lo hizo con tanta pasión, con tanta fuerza, con mucha euforia. Entonces quedó en el recuerdo de todos, imagínate, hasta ahora se escucha el relato, en todas las redes sociales está recorriendo siempre el relato de Atilio, ¿no? Exacto, exactamente. Y después Nelson, más allá de ese gol, participaste, como bien vos decías, ese gol te significó que se te abrieron las puertas de la selección, que se te abrieron las puertas de China en ese momento. Pero participaste de una etapa importante de River, con títulos, tal vez sin ser titular, sin tener el máximo protagonismo, pero compartiendo con grandes jugadores. Les digo, ¿cuáles son los otros recuerdos que tenés de ese paso por River? Mira, en River viví muchos, muchos años. Casi seis, siete años estuve por River, así es que viví momentos realmente maravillosos. No era un titular indiscutible, pero era un suplente de lujo, porque todos los técnicos me llevaban de suplente siempre. Casi nunca nadie me dejaba afuera, porque sabían la explosión que tenía y sabían que entraron en el segundo tiempo y cambiaban el ritmo de juego. Entonces, yo creo que por eso todos los técnicos también me dejaban de cambio, ¿no? Creo que Astrada fue el único técnico que más fue el goleador de River en esa temporada, con seis goles, creo. Y bueno, pero igualmente no me quejo en absoluto, porque compartí con grandes futbolistas, aprendí mucho de River. Y por sobre todas las cosas de que eran grandes futbolistas, eran excelentes personas y me ayudaban muchísimo para poder crecer en muchos aspectos también. Era, claro, porque aparte vos llegaste muy joven a River, o sea, habías aparecido en un club en Paraguay. En Tembetare, en Tembetare. Exacto. No es que venías ni de Cerro Porteño, ni de Olimpia. No, 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 no. Era un equipo muy chico y me fui y me la gané a pulso. A pulso me gané el puesto, me gané mi lugar, me gané mi nombre, me gané mi espacio, digamos, porque no es fácil llegar a River Plate y ganarse un espacio. Es un club muy grande, muy competitivo, entonces tenés que estar a la altura únicamente, porque si no, muy rápido, para afuera. Exacto, exacto. Y no fue fácil, digamos, ese transitar entre medio de 30 figuras. ¿Quién fue el de los experimentados? El que te agarró, el que te abrazó, te dijo vení, que te explicó cómo era River, el que te aconsejaba. ¿A quién tenés más en esa figura casi paternal que siempre hay para los más pibes? Entonces, el que más me protegió, el que más me cuidó es Hernán Díaz. Hernán Díaz realmente es como un padre para mí. Sinceramente me ayudó muchísimo. Hasta ahora estoy en contacto con él todo el tiempo. Tenemos muy buena relación, tenemos una muy buena amistad. Entonces, él era el que me guiaba, el que me decía cómo me tenía que manejar, cómo me tenía que comportar. Entonces, siempre soy un agradecido a todas las personas que estuvieron en mi entorno en ese entonces. Pero a Hernán Díaz, un poquito más especial, porque siempre fue el que me guió, el que me cuidó un poco como un papá. Y un poco que vos lo sorprendiste, ¿no? A todos siempre se recuerda esa anécdota tuya en la concentración, agarrando la guitarra y cantando, digo, por ahí, para el resto, inesperadamente, ¿no? Porque dicen, este chico nuevo que aparece acá y ya toma este protagonismo. Sí, sí, ponete a pensar. Yo era nuevito y agarré la guitarra y empecé a cantarle a todos ahí. Sí, sinceramente, algunos se quedaron sorprendidos, pero a la vez también me sirvió como para poder entrar, compenetrarme muy rápido dentro del plantel y para que me conozcan que no soy un tipo tímido y que realmente podían contar conmigo para lo que fuere también. Es muy importante eso porque el paraguayo tiene un pequeño problema que es un poquito introvertido el paraguayo. El paraguayo es un poco sumiso, un poco timorato a la hora de convivir con la gente. Nada que ver a la hora de trabajar. El paraguayo a nivel de trabajadores, vos te pones a pensar y te pones que la gente trabaja más que la gente trabaja más obrero. Es más, digamos, vos le decís una función específica y el paraguayo te va a hacer plenamente como tiene que ser. Si no le pidas mucha convivencia, no es mucho de protocolos ni de hablar, todo eso, pero el paraguayo de por sí tiene un moja, moja la camiseta. Y en mi aspecto era un paraguayo diferente, era un paraguayo que habla mucho, un paraguayo que no tenía miedo para nada. Entonces, totalmente diferente de esas cosas. ¿Y quién era el que te seguía el ritmo en ese momento, en esas actitudes tuyas? Había mucho, el Chacho Codé, estaba el Mono Burgos, un montón, Hernán Díaz mismo, un tipo que era muy bromista, muy todo el día con la buena onda. Nunca estaba triste Hernán Díaz, entonces eso me contagió mucho también a mí para poder estar espiritualmente en una muy buena manera y evidentemente también estar alegre todo el tiempo. Exacto, exacto. Para los hinchas que nos están siguiendo, si quieren alguno participar y mandar alguna pregunta, nos escriben ahí que las vamos a ir leyendo. Pero bueno, ahí nombráslas. Fuiste compañero de Codé, fuiste compañero de Burgo, fuiste compañero de Hernán Díaz. Dale, Sandro, Juan Pablo Ángel, Aymar, Sabiola, El Pichi Escudero, Estrada, El Toto Berizzo, Celso Ayala, Marcelo Sala, Marcelo Gallardo. Un montón, realmente jugadores increíbles. Cabenardi, Orteguita, un montón de futbolistas que realmente fue un gusto, un placer jugar con todos ellos y compartir vestuario ni qué decir. Y qué, te iba a preguntar, digo, por ahí, qué anécdota tenés de estas bromas y que tanto pasa a veces en los vestuarios, en las concentraciones, ustedes pasan muchas horas, comparten muchas horas entre ustedes, más que con sus familias, a veces en la época de viajes, de pretemporada. Digo, ¿qué anécdota guardás con estos personajes tan importantes que compartiste? Un montón de anécdotas. Me acuerdo un día me llama mi mamá en la concentración y le pasé el teléfono a Hernán Díaz para que le hable a mi mamá. Y Hernán Díaz no sabía quién era, entonces le pasa y vos sabés que no le cortaba a mi vieja y le metía a comerse. Yo me cagaba de risa. Dios mío, Hernán Díaz, ¿qué me hiciste? Es que mi mamá me cuidaba muchísimo y quería averiguar todo, quería saber todo, todo, todo. Entonces, en una de esas que me llama la concentración de River, le paso con Hernán Díaz y le estuvo a Hernán Díaz como media hora en el teléfono. Hernán Díaz no se olvida más de eso. Preguntale algún día, vas a ver. Bueno, hay varios preguntando, que te pregunte por tu mamá. Ahora, siempre la anécdota creo que más se recuerda es cuando lo fue encarar a Ramón Díaz, ¿no? Para reclamarle que no te ponía. ¿Por qué no te ponía? Sí, esa era justamente una semana antes del partido contra Racing, en donde ella fue y empezó a presionarle a Ramón para que me lleve concentrado y para que me haga jugar. Evidentemente Ramón no le hizo caso en su momento, pero después el sábado de mañana me lleva concentrado. Y bueno, sirvió, había sido la presión que había hecho. Y pude ir en el número 17, me llevó concentrado Ramón Díaz el día sábado. Concentramos viernes, pero recién el sábado me lleva concentrado. Y tal es así que salió perfecto todo lo que ella hizo y lo que dijo por el hecho de que pude convertir el gol histórico. Me convocaron para el Mundial de Corea acá en Japón. Imagínate, estaba saliendo la lista también en ese mismo día. Entré por la ventana, entré en la lista definitiva del Mundial y pude jugar ese Mundial en donde pude marcar dos goles fantásticos también. Ahora Nelson, va tu mamá al Monumental, lo encara Ramón Díaz, le dice por qué no te lleva, por qué no te convoca. Y después va Ramón y te agarra y le dice, che, tu mamá, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué te dijo Ramón después de que vio esto? Vos sabés que Ramón es de poco hablar. Ramón no es de mucho hablar. Habla lo suficiente, a nivel grupal dice lo que tiene que decir y nada más. Evidentemente, todo el mundo sabía, todo el pasillo del Monumental sabía cómo era mi vieja. Todos le conocían, además, vos que cubrías ahí, vos sabés bien. Mi vieja se iba y a todo el mundo, hola, hola Ñanidia, hola mamá Pipina. Entonces, un montón de cosas que le tenía un cariño tremendo a ella. Y bueno, a raíz de eso, pudo generar una presión, digamos, a que tome conciencia nada más Ramón, porque tampoco le podía obligar. O sea, lo más lindo de todo esto es que Ramón le hizo caso a la paraguaya y gracias a eso pude convertir el gol del campeonato de Racing. Vos sabés que recién ahí me mandaron una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando ibas corriendo, encarando hacia el arco de Racing? Yo lo comparaba antes un poco con la corrida del Piti Martínez, pero no estaba el arco vacío. Vos tuviste que eludirlo acá, español. Sí, sí, sí. Pasa que cuando le pega, creo que le pega cambiazo la pelota, Ricardo Roja mete la cabeza. Y ahí Ricardo Roja me ve directamente. Ahí ya me tira enfrente en mi campo, me tira la pelota como para ir corriendo, ¿verdad? Y evidentemente, porque ponerte a pensar, si yo no hacía ese gol, me condenaba al fracaso, a todo. Me quedaba fuera del Mundial, River no salía campeón. Un montón de factores, ponerte a pensar lo que significa ese gol. A raíz de ese gol, ganamos 1 a 0. Festejamos el campeonato en el vestuario prácticamente. Me llaman de la selección de Paraguay. Me gano la camioneta de la Mercedes. Me voy y me trafí. O sea, un montón de cosas que, si yo no hacía ese gol, estaba en el piso iba a estar. Pero gracias a Dios, gracias a una bendición que tuve en ese momento, pude salir al Campañolo y pude convertir el gol fantástico que realmente queda en la historia. Y otro gol que recuerdan mucho a los hinchas que están escribiéndolo es el que le hiciste a Bondancieri en un superclásico, ¿no? Sí, sí, lo hice en un superclásico, en un 2 a 0. Creo que la Gata Fernández... También con un poco de suspenso. Sí, 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 sí. Creo que la Gata hizo el primero, después el segundo gol lo hice yo, minuto 43, 44 del segundo tiempo. Y creo que fue el momento también, fue uno de los detonantes para que Miguel Ángel brindice y deje la institución de Boca Juniors. Entonces, todo se le vino encima a Boca ahí y, por sobre todas las cosas, nosotros ganamos el partido, que fue fantástico para nosotros, porque vos sabés lo que significa ganar un superclásico. Al día siguiente no existe otra cosa, sos lo mejor que existe en la Argentina si vos ganás el superclásico. Entonces, por eso hay tanta rivalidad. En ese sentido, digo, con los hinchas de River, hay un cariño muy grande hacia vos. Y, digo, en ese momento, ¿cómo era la relación? Digo, ¿el afecto ya era tan notorio como lo notás ahora o cómo se vivía en ese entonces? No, la verdad que yo nunca tuve problemas con la gente, porque yo soy muy abierto, muy dado con la gente. No tenía problema para firmar un autógrafo, no tenía problema para agarrar la guitarra y cantar. Recorría las filiales, en las provincias, no íbamos, recorríamos con la gente de River. Yo, sin ningún problema, me bajaba a cantar y eso a la gente le gustaba mucho, porque muy pocos futbolistas son así. La gran mayoría de los futbolistas son un poco apagados, viven en su mundo, tienen su tatuaje, le hacen esperar a la gente, te firman muy poco autógrafo. Pero, en cambio, yo no, yo vivía para la gente, ¿por qué? Porque gracias a la gente era lo que era. Entonces, ellos me ayudaban también, me daban su apoyo, me daban su cariño. Porque si la gente se agarra contigo, ¿sabes el bajón que se te viene encima? Olvídate que es muy difícil eso, ¿eh? Sí, 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 tal cual, tal cual. Y ahí contabas un poco, bueno, que te ibas a las filiales y que ibas con tu guitarra, digo, sigue tu costumbre por la música, digo, en estos días de encierro, seguís teniendo la guitarra, seguís tocando la arpa, eso se mantiene hasta el día de hoy. Estamos muy, 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 muy felices y muy contentos. Justamente ahora, en un rato, estamos teniendo una conferencia también con mi señora, que vamos a estar cantando para una, un canal aquí de la canción también, que coordinamos, porque cantamos música dedicada a los doctores, cantamos música relacionada a la, somos cristianos también, entonces cantamos música cristiana, en todo ese montón de, de música que realmente nos gusta, y qué más lindo si es que cantar con tu señora mismo, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Nelson, y bueno, algo que también los hinchas te agradecen, los mensajes que van mandando es lo que pasó con De La Cruz cuando, cuando estuvo ahí en Paraguay, y que, que bueno, diste una mano vos para poder destrabar toda, toda esa situación. Eh, contanos cómo, cómo, cómo fue ese momento, cómo, cómo viviste esas horas en las cuales terminaste siendo un poco el, el gestor de, de destrabar todo y que pudiese jugar ese día ahí en Asunción. Bueno, eh, el tema De La Cruz, eh, fue una situación muy, muy difícil, muy compleja, por el hecho de que lo querían meter preso, lo querían llevar esposado al de La Cruz, para que se vea que, que estaba, hacerlo tener miedo, eh, crear, vos sabes lo feo que es que te lleven esposado, Fede, es feísimo. Es feo. Es feo. Te, te, te deja mal eso. Entonces yo no permití eso, le llamé a mi abogado, me presté al 100% para la institución de River, todos los directivos vieron plenamente todo lo que hice, así es que, es más, Marcelo, Marcelo mismo vio también, Marcelo Gallaro, todo, el Enzo, todo el mundo vio todo lo que hice, la predisposición que tuve para la institución de River, me brindé de lleno, eh, entonces, eh, lo voy a hacer una y mil veces, las veces que sean necesarias, porque yo soy un tipo muy agradecido, y yo agradezco todo lo que River hizo por mí, entonces, es una forma también de demostrar todo lo bueno que River me brindó, ahora que estaban en mis pagos, yo le, le devolví de la misma manera, hice todo lo, lo posible para que se solucione en tiempo récord, porque se solucionó en tiempo récord, y realmente fue algo, algo que valió la pena, porque de la que hice el gol, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Crees que, que había algo, que había algo exagerado en esa detención, en todo lo que se generó, para sacarlo del partido? Y mira, eh, yo no quiero mucho entrar en detalles, porque no, 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 no quiero juzgar, no quiero juzgarle a ninguna institución, a nadie en especial, pero te resumo con esto, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay, entonces, a buen entendido, pocas palabras. Tal cual, tal cual, y bueno, y aparte te quedaste con la camiseta del goleador de ese partido, ¿no? Sí, sí, me quedé, me quedé con la camiseta de la cruz, me quedé todo completo, así es que estamos muy contentos, muy felices, y ahí vamos, Diego, ahí vamos en la lucha, vamos con todo, eh, perdón, Fede, vamos con todo para poder, eh, seguir siempre a nuestra querida institución, que es River Plate, ¿no? Bueno, ha sido anfitrión también en otras oportunidades, cuando el cuerpo técnico fue a ver jugadores ahí a Asunción, también los recibiste en tu casa, tenés un vínculo muy cercano, eh, ¿te gustaría algún día volver al club desde otro lugar, digo, en otra función? Eh, la verdad que ir a trabajar por el club no, 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 no lo veo, no lo veo muy factible, a no ser que sea, no sé, habría que ver, habría que ver, habría que ver un planteamiento, eh, más adelante, porque la verdad, eh, gracias a Dios, no, eh, no vivo mal, tampoco vivo extremadamente a nivel multimillonario, pero tampoco tengo una vida, tengo una vida digna, del postfútbol realmente me, me ha dado una, el fútbol en sí me ha dado una, una, una estabilidad buena para poder subsistir dignamente en esta vida y poder darme algunos que otros lujos y poder darle una educación digna a mis hijos donde están aprendiendo en un colegio americano, entonces, siempre estoy tratando de hacer cosas positivas, soy una persona altruista, entonces, eh, realmente me, 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 me gustaría, tal vez, y depende mucho de cómo se dé, pero de momento estoy muy bien y muy cómodo aquí en Paraguay. Ah, pero, hiciste, o sea, dentro del fútbol, te ves desde un lugar más, este, de, de formación, de juveniles, te gusta, y no sé si hiciste el curso para ser director técnico, o te ves más de un lado del, del trabajo de, de secretaría técnica, de manager, digo, te, te imaginaste en un futuro, en alguna posición de esas? Y a mí me encantaría estar en un grupo para motivar a los chicos, para poder hacer un nexo, para poder hacer un nexo de, poder saber cómo están en la parte anímica, cómo están con, porque yo soy muy, 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 muy alegre, muy, muy de, de compartir con los chicos, de poder ayudarles, me encantaría ayudarles, por ejemplo, tengo un montón de, 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 de compatriotas que están en el exterior, que me, me gustaría el día de mañana poder asesorarlos, por ejemplo, para invertir, porque la, 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 la cuestión es que tienen que saber invertir, tienen que saber qué hacer con su dinero, porque eso se acaba, y bueno, hacer un montón de cosas, de que realmente el día de mañana puedan beneficiarlo, porque es muy triste verle a un ex futbolista el día de mañana que esté, que haya ganado tanto dinero, y que después otra vez esté empezando a trabajar de empleado público, por ejemplo, realmente algo que no, 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 no tendría que ser así, pero hay, hay, hay casos y casos, entonces, me encantaría enseñarle también a la gente lo que tienen que hacer, tienen que, tienen que saber qué hacer de su dinero, y tienen que saber invertir para poder, es, tener una buena vida del postfútbol. Tal cual, tal cual. Nelson, para, para ir, este, ya acercarnos a nosotros al final, y agradeciéndote este, este rato que estuviste charlando con nosotros, cuando hablabas de, de cómo es el futbolista paraguayo, por lo general, ¿no?, la descripción, uno la lleva muy a lo que, por ahí a la personalidad de Robert Rojas hoy, que está aquí en el plantel, que se lo nota por ahí un poco más cerrado y demás, pero que bueno, en la cancha obviamente no, se transforma, si querés decirle de alguna forma. Eh, ¿lo veías, te sorprendió cuando, cuando lo trae River, o vos lo veías con potencial para, para ponerse la camiseta de River? Bueno, yo lo veía a un, un jugador aquí, lo vi muy poco en Paraguay, me, me, me acuerdo que vino la gente de, de, de Marcelo a mirarlo, vinieron todos, evidentemente si es que lo eligieron y lo llevaron a River es por algo. Eh, para que Marcelo se equivoque así de buenas a primeras, lo veo muy difícil, a no ser, a no, la única forma que se equivoque es que el jugador no, no se adapte y que el jugador realmente no, 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 no se sienta cómodo y no, no pueda dar el 100% de sí mismo, ¿verdad? Pero casi, casi siempre los jugadores que lleva el, ponete a pensar que ya han cambiado varios futbolistas y el éxito de River no cambió. Eso que, 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 que te marca esa pauta, que, que el cuerpo técnico trabaja de una manera brillante. Marcelo está trabajando y está haciendo algo realmente brillante, algo magnífico está haciendo porque el éxito continúa y varios jugadores, eh, Alario, está Lanzini, un montón de futbolistas que fueron parte, Maidana, entre otros, ya no están ahora. Pero el éxito y el buen, el buen funcionamiento del equipo sigue continuando. Eso habla de que el técnico es el eje principal de esta, de este, de este, de este barco, que es un gran capitán que lo está llevando bien, ¿no? Y si tuvieras, no sabemos cómo va a ser el mercado de pase, no sabemos qué va a pasar. No sabemos nada, nosotros, mira, tuve una reunión ahora justamente por, por el sistema de Zoom, tuve una reunión por el tema de nuestro, del colegio de mis hijos, no sabemos qué va a pasar. Porque está todo, está todo, está todo complicado, está todo, 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 todo difícil. Lo único que tenemos que cuidarnos es ahora que no nos contagiemos de esta, de esta, de este virus y después ver qué pasa más adelante. Hay que, hay que, hay que esperar únicamente. Tal cual, pero imaginemos la suposición de que todo se va a solucionar rápido, y lo tenemos, y vuelve al fútbol, y vuelve al mercado de pases. ¿Qué futbolista paraguayo recomendarías hoy, si te preguntás en los dirigentes o el cuerpo técnico, para, para traer a River? Hay un futbolista, hay un chico que juega en libertad, que juega muy bien, que me está gustando mucho, y está creciendo, pero no creció todavía, que si va a River va a aprender muchísimo, es Iván Franco. No sé si lo seguís, o si lo conoces, seguílo. No, pero lo vamos a empezar a seguir. Claro, ahora cumplió 18 años, ahora, ahora va, poquito, poquito cumplió 18 años, y es muy interesante. Yo creo que podría, podría encajar muy bien. ¿Por qué? Porque vos te vas a River, a esta edad, y River te prepara, te prepara en la parte mental, te prepara en la parte física, te prepara en la parte, en todo sentido te va preparando. Y si vos lo encajas bien, y si tenés las condiciones que tenés, o el chico tiene condiciones, va a resultar. O sea, que sería, sería algo, algo muy, muy interesante. Pero evidentemente, eso no me compete a mí. Son las personas idóneas en el caso, son los directores deportivos, los directivos, el cuerpo técnico, es que lo tiene que analizar, y tiene que tener el gusto futbolístico del cuerpo técnico también. También es, por sobre todas las cosas, algo muy esencial para que lo contraten a un futbolista. Pero, en relación a tu pregunta, si a mí me gustaría, el único chico que yo veo que podría llegar a jugar en River, es este chico Iván Franco. Bueno, bueno, lo vamos a agendar, lo vamos a agendar, para cuando vuelva al fútbol paraguayo poder observarlo, y mirarlo con un poquito más de atención, a partir de esta recomendación tuya. Nelson, muchísimas gracias por este rato, la verdad que es una alegría enorme que estén sientes ahí, y charles con nosotros. La verdad que los hinchas ahí, muchísimos, mandándote saludos, recordando, como decíamos, los goles a Racing, a Boca, muy felices de que hayas vestido la camiseta de River. Yo estoy acá en mi sala, voy a ver ahora una peli, tranquilo, acá. Muy bien. Estoy tranquilito acá, ahora voy a tomar un café, y voy a hacer una conferencia, y vamos a cantar con un canal también acá. Así es que les mando un gran abrazo, les mando mucha fuerza a todos mis hermanos argentinos, y nos vemos oportunamente. Buenísimo. Nelson, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo grande y a cuidarse. Ok.